Hola, mi nombre es Soledad, estamos en Salacuna Chiquitines, es un jardín maternal que tenemos bebés de cero a cuatro años. Y bueno, el jardín lo que brinda es para las mamás que trabajan y no tienen a dónde dejar los niños, o sea, los dejan acá. Y bueno, los que estudian, están por terminar el colegio, tienen la oportunidad de dejarlos, entonces es un lugar donde nosotros cuidamos a los nenes. Y bueno, un rato que pasamos también un aprendizaje nuevo, o sea, es compartir, tomar tu tiempo como mamá. Y también incorporar, yo creo, al papá, porque también hay que dejar un tiempo para los niños, olvidarnos de la rutina porque cansa, a veces que cansa la rutina, y tomarnos un tiempo. Aunque sea un día, un rato, y jugar, ella nos enseñó con las manos, cuentos con las manos, canciones, y que a lo mejor eso se olvidó, hoy en día no está. Es muy lindo y aparte las mamás se van contentas. Bueno, acá estoy en Chiquitines, me llamo Sole, acá estoy como narradora de cuentos. Entonces, la propuesta es hacer un taller que involucre a las mamás, a mamás, abuelas, tíos, tías, está abierto a la comunidad en general, y lo que se propone es un espacio de encuentro con la palabra. Entonces, el taller es para los adultos que al encontrarse con los chicos puedan dedicarle un tiempo para la palabra y el juego. Eso forma nuestra personalidad, nos construye desde que somos chicos. Entonces, la propuesta de este taller puntual que se llama Para Cunarte Mejor es jugar con la palabra. O sea, la palabra es fundante, es primordial, es la base. Lo que sí necesitamos es el espacio para que la palabra crezca. Y ese espacio es lo que a veces están ocupando las nuevas tecnologías. Lo que pretende este taller es encontrarnos sin tecnologías, más que nuestra palabra, nuestras manos para hacer, para jugar con las manos, con los papeles. También hacemos a veces algún origami. Cosas que sean un juego, un juego simple. Estoy cinco minutos con vos, te regalo esto y esta palabra. Parece una cosa superflop, pero no lo es. Eso queda en algún lugar muy adentro, muy adentro. Por eso pensamos que es bueno y viene un grupo lindo de madres. Por lo general en todas las cunas vienen varias mamás, invitan a otros. Como te digo, a veces no son solo mamás, sino otros miembros de la familia que se suman porque, bueno, es un espacio de encuentro. Este taller lo que tiene, más allá de ser una hora, es como que desconectas un rato de la tecnología, de la rutina y aprendes o recordas esos juegos que en una época sí tuvieron mucho valor. Que hoy en día por falta de tiempo no le enseñas a tus hijos. Entonces por ahí digo, sí, me gusta venir al taller a hacer y aprender por mí misma. Porque yo me siento bien de compartir algo que no sea, que tenga algún valor, que tenga que comprarle algo. Ese momento, ese instante. Más allá de que la madre sea por sí ya el pilar de los hijos, pero es bueno. Yo en esto me estoy iniciando desde mi segundo año que mi hijo viene acá al jardín. Y el taller es el primer año que lo hago y me gusta, me gusta porque me hago ese espacio para compartir con él, solamente con él. La Agencia Acorda Cultura viene desarrollando una serie de talleres culturales en colaboración con el programa Córdoba con ella, de la Secretaría de Equidad, la Secretaría de Políticas Comunitarias, el Ministerio de Gobierno. Entre los cuales se encuentra un taller que busca rescatar la oralidad y los juegos de crianza. Se concibe como un espacio compartido con las madres de las salas cunas, un momento telúrico de juego donde se desarrollan distintas actividades que van desde contar un cuento, cantar una canción de cuna, jugar origamis, hacer adivinanzas. Creo que principalmente como valores que aporta este taller es la afiliación, recuperar el lazo de las madres con sus hijos, esos momentos de juego, de tomar un espacio para recuperar la palabra, tanto contada como cantada, de retraer esos jueguitos de la niñez que uno tiene por ahí en la memoria y que construyen un vínculo muy fuerte y que fortalecen el vínculo de la madre con el niño. Gracias por ver el video.